Hola, soy Eduard González. Bienvenidos al Gran Melilla Palacio de los Duques. Esta es la nueva apuesta de Melilla Hotels Internacional, ubicado en el pleno Madrid de los Austrias y es un hotel 5 estrellas lujo que es único por sus instalaciones y por sus servicios. Por favor, acompañadme que os lo voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!